y vamos a ver quién es la persona bendecida en este día de la calle que si lo necesite a una persona que lo necesite más sí ya entonces le voy a hacer la entrega ya hola mi gente bonita qué tal cómo están espero que estén muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno mi gente bonita les cuento que en esta ocasión me siento muy pero muy feliz ya que logré tener un guardadito voy a realizar un experimento social ustedes saben bien que me gusta mucho hacer este tipo de labores y sobre todo espero llegar a concientizar muchos corazoncitos de ustedes para que también puedan replicar esto sabemos que hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda no todos tenemos mucho pero podemos dar de lo poquito que tengamos así que acompañen en esta nueva aventura y eso comencemos con este vídeo bueno mi gente bonita ahorita ya hice algunas compras ahí atrás me va a ayudar a lexita a llevar las compritas y vamos a ver quién es la persona bendecida en este día también bueno yo no sabía que silvita tenía un puesto aquí cuando puedan vengan visitenla es una amiguita mía tiene un carisma súper bonito es el puesto número número 217 si vienen de parte de lenita les manda un quintal de arroz gratis te puedo regalar este producto o le pongo otro vivir y se lo doy una persona que lo necesite más a una persona que lo necesite más entonces pongo otro producto sí hola amigo hola amigo estoy muy pequeña una pregunta mira te puedo regalar esto o pongo un producto más y se lo regalo a alguien que lo necesite ah bueno no regáleselo a alguien que lo necesite duplíqueselo entonces pongo otro producto y se lo de alguien más pongo otro producto y se lo de alguien de la calle que sí lo necesite bueno mi gente bonita son ya como cinco productos que la gente ha elegido dárselo a alguien que lo necesite más estamos buscando por la calle a ver a quién más preguntamos y ver quién va a ser la persona bendecida en este día bueno también que sepan que todo esto que hacemos es con todo nuestro corazón bueno mi gente bonita comentarles que tuvimos unos pequeños inconvenientes con el sonido ay cositas que a veces pasan nos acercamos a este señor que estaba vendiendo juguitos de naranja y come y bebe la reacción de él en realidad fue algo muy bonito al principio no entendía lo que yo le estaba explicando pero ya cuando yo le hice entender él con toda la humildad del caso dijo Dios le pague yo sí necesito nos estaba contando de que en este día él no había vendido mucho y que estaba muy pero muy agradecido por estas acciones me hubiera gustado mucho que ustedes pudieran escuchar la felicidad que tenía el señor de verdad el corazoncito se me puso muy 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 feliz y espero que más personitas puedan seguir replicando estas acciones cuando veamos así vendedores ambulantes tratamos siempre de apoyarles no nos cuesta mucho y sobre todo no pidamos rebajas eso es algo que también nosotros deberíamos ya saber de que debemos valorar el trabajo que ellos también hacen día tras día no mi gente bonita eso y bueno no se vayan todavía porque todavía nos han sobrado varios víveres y vamos a ver a cuántas personas más podemos bendecir en este día espero que les esté gustando mucho este vídeo hasta este momento y recordemos siempre mi gente bonita si ayudamos a tan siquiera una sola persona en esta vida a no perder la esperanza no habremos vivido en vano le puedo regalar esto o le pongo otro producto de aquí y eso le regala a alguien que lo necesite más no sé si así me regala esto sí ya entonces le voy a hacer la entrega ya venga ya es para usted después de hacerle la respectiva entrega hablábamos un poquito con la señito sobre su vida cuando la vea háganle el gastito tiene muy deliciosas y frescas frutitas te puedo regalar esto o le pongo otro producto y se lo regalo a alguien que lo necesite más ponle otro producto y regálale a alguien que lo necesite más una azúcar porque sí entonces se lo regalamos a alguien más claro sí bueno entonces que Dios te le bendiga por esa decisión de hoy día vamos a ver a quién le podemos regalar gracias a la hora le puedo regalar todo lo que está aquí o le ponemos otro producto y se lo regalo a alguien que lo necesite más no es mala idea que le regale a otra persona que es verdad que la necesite les presento ya vamos ya les presento a Edison es uno de unos amiguitos que me hice aquí haciendo igual obras sociales verán Edison te voy a preguntar te puedo regalar todo esto o le pongo otro producto y eso le regalo a alguien que lo necesite más alguien que lo necesite más póngale un producto más y le regala a alguien que lo necesite ya Edison entonces ayúdame a elegir entre estos productos ya a ver a ver a ver ya que falta listo 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 y por qué quieres regalarle a alguien más porque siento que se lo merece ¿tú sientes que alguien lo va a necesitar más que tú? más que yo no sí, sí se lo merece ya entonces todo esto va a ser bendecido para alguien más entonces voy a seguir buscando gracias Edison y vende todo le puedo regalar todo esto o le pongo otro producto y se lo regalo a alguien que lo necesite más alguien que lo necesite más bueno mi gente bonita les cuento que ya me queda un solo producto más pero por esta vez voy a elegir a quien vamos a regalarle esto así que acompáñenme con esto ya estaríamos terminando el video siendo sincera quería mandarme así de esos mensajes bien motivacionales bien concientizadores pero por hoy solamente quiero compartirles que me siento muy feliz de haber podido ayudar nuevamente de poder colaborar con mi granito de arena yo sé que hay muchas personitas, niños, jóvenes y adultos que quieren replicar este tipo de acciones háganlo sin miedo háganlo con todo el corazón que Diosito les va a bendecir el doble y si hay más personitas que quieran unirse a este tipo de acciones escríbanme, comuníquense conmigo y vámonos a brindar esperanza a toda nuestra gente bonita eso es todo, cuídense mucho nos vemos en un próximo video ah, y no olviden comer toda su sopita